Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video Thank you Thank you Thank you Gracias Thank you 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 Y luego he perdido el almuerzo, porque a mí me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 L'anno scorso un giorno per brugliare. L'anno scorso un giorno per brugliare. C'è qualcosa per brugliare? C'è qualcosa per brugliare? Guarda, c'è l'Alessandro che ha preso un salvezzo di pane. Eh? Un stabile? Eh. Eh, eh. E no? I senti a rublo. Ti avrà già comprovato un pinto from here? No. Sì, ah appreciate. Come makeup? Acho good. Let's go. He's got too many stuff. ¡Gracias! 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 No, no, papá, ahora voy a hacer una bella corta. No, no, papá, ahora voy a hacer una corta. No, papá. No, papá, mamá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. ¿Qué colora de piano piano? No tiene colora más su suelo. No, papá. No, papá. ¿Qué colora de piano piano? No, papá. No. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.